Los gastos del gobierno en materia de subsidio y el escalafón para este año están cubiertos. La Asamblea Legislativa aprobó que el Ministerio de Hacienda firme con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por 200 millones de dólares, con una tasa de interés baja y comenzará a pagarlo en cinco años. El ministro de Hacienda se reunió previamente con los diputados de la Comisión de Hacienda para realizar el cambio de fuente de financiamiento que tenían estas partidas presupuestarias. Lo que estamos haciendo es una modificación por mejores tasas de interés y mejores plazos de una emisión de deuda de 200 millones a un crédito de apoyo presupuestario. Los diputados de todos los grupos parlamentarios apoyaron con sus votos esta solicitud. Esta es una autorización que ya habíamos hecho en diciembre, es decir, esto corresponde a aquella aprobación para la emisión de títulos, valores que se consideró de forma complementaria al presupuesto. El ministro de Hacienda también se refirió cuál será el destino de estos 200 millones de dólares. Y es que el destino de estos fondos ayudarán además de ahorrar a que el gobierno cumpla con sus compromisos. El pago del fideicomiso de obligaciones previsionales tienen como destino 14 millones de subsidios, tienen como destino apoyar los escalafones de salud, de la PNC, de educación, y tienen como destino algunas contrapartidas de inversión pública. Este préstamo deberá de ser ratificado en las próximas semanas, ya que es un requisito del organismo que otorga los recursos. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21.